Volveré pronto, vete y juega con ese osito de peluche ¡Ay, no! ¡Mami! ¡Hola! ¡Uy, mira! ¿Hol está, chiquitilina? ¡Hola, chicos y chicas! Estamos en Teddy, capítulo 1 Que ya lo jugamos hace mucho, chicos, pero... Puedo recordar viejos tiempos, nada más que este es modo 50 jugadores O sea, tenemos que salir, Guti ¡Ah, mira, ahí está Guti! ¡Eh, Guti, pelón! ¡Eh! ¡Eh! ¡No ponerme el pelo! A ver, hay que buscar llaves, Guti ¡Ahí está Teddy! Sí, pero... ¿Este es infección o qué modo es? Modo nada más normal ¡Ah! ¡No, no! Es infección, es infección ¡Ah! 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 Hay un osito chiquito aquí ¡Ay! ¡No puedo abrir puertas! ¿Cómo se abren? Con la X Con el X, con la X Pero ya no sé... ¡Ay, no! Creo que nada más voy a estar corriendo sin sentido ¡Eh! ¿Pero por qué no se abre? No sé, Guti No se abre la puerta Hay que cliquearle o qué, no sé Sí, sí, le tuve que cliquear ¡Ay, chicos! Está muy fuerte el volumen Lo siento muy fuerte Le bajeé hasta un cuadrito nada más le dejé Sí, yo también, yo también Pero, ¿qué clase de caos es este? ¡Ay, no puedo morir! ¡Ay, no! ¿Qué? No, que sí es infección ¿Sí es infección? Sí, 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 sí No encuentro nada, chicos Vamos a morir todos ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, una trampa! ¡Una trampa! Oye, no encuentro nada ¡Ay, tampoco, tampoco! Yo mejor aquí espero en la salida Y no hago nada ¡Ay! ¡El osito! ¡El osito! ¡No te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran todos! Corro, que corro, que corro Sí, que sí Corro, corro No, que no ¡Ay, no! ¡Me van a hacer la envolvencia! ¡Gote! ¡No, no! ¡No, no! ¡Soy un osito kawaii! ¡Ah! 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 Mira, ahí están ¡Ahí están! ¡Mira, bambalina! ¡Ah! ¡Me pescaron! Ahí está, bambalina Ya somos puros ositos kawaii ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Chiquita está! ¡Ah, mira! Y aquí estaba la llave ¡Qué padre! Cuerpos Cuerpos tirados en la guardería del mal ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Y luego para saber quién es Guti? No sabrás jamás quién es Guti Guti ya no está Guti ya no existe ¿Cuántos quedan Guti? Ya no sé No sé No sé No sé Hay que buscar bien Chiquita Fuera de esta área ¿Te sientes somnoliento? ¿Por qué me siento somnoliento? ¡Geyeya! Le pegamos a una Ah, y ahí se ve otro Y ya le pegaron ¡Geyeya! Hombre, chicos Y ya ni porque es modo 50 jugadores No se puede Bueno, pero es que también es infección Entonces está medio complicado Sí, si no fuera infección Sí estaría más padre, creo Sí ¡Ay, soy Teddy! Mira, soy un... Estoy bien bonita ¿No avanzó? Estoy bugueada Comprimele a todos los botones Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Ay! Ya salí Estaba bugueada, chicos ¡Eh! ¡Eh! Estoy... ¡Le estoy de tu matarilla a todos! ¿Pero qué es? ¿Qué es? Ah, es modo normal Es modo normal, chicos ¿Es modo normal? Soy Teddy La caramela Ah, no, soy de infección Infección, infección Toma Voy a poner una trampa Ahí está ¿A poco es modo infección? Yo puedo ver chiquitilines, Guti Toma ¡Ay, no! A ver ¡Ay, no! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Oh! ¡Ese soy yo! ¡A poco, Guti! Me pegaste a mí ¿Y en qué te convertiste? En un chiquitilín No sé cómo le hacen para convertirse en un gigante Ah, no sé, Guti Con razón, chicos Estaba toda bugueada Y todos estaban esperándome para ser infectados ¡Qué traposos son, chicos! Yeah, yeah Vamos Síganlo, síganlo Toma ¡Y ¡Papa! ¡Vamos detrás de ellos! ¡Sí! ¡Tengo caramelos para todos! Dulcecitos Para todos Toma Yeah, yeah Ya convertí a otro Yeah, yeah Aquí es que la dulcería ¿O qué es esto? ¿La juguetería? No sé qué sea ¡Eh, un robot! ¡Eh! ¡Me estunearon! ¡Cata Claus! ¿Quién me estuneó? Ahí va uno con llave roja Agárrenlo Agárralo, Guti Agárralo Estoy aturdida Mis hijitos me están esperando Mis hijitos Ahí traigo a mis hijitos ¡Eh, eh! Robot, ¿por qué me estuneas? ¡Ah! Mataron al Santa Claus ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Yeah, yeah! Bueno, chicos Otro modo, Guti Otro modo Otra vez estamos aquí En modo pesadilla Coloque Oigan, chicos Es que nadie está votando Por jugador Hola ¿Dónde estás? Aquí Hola Hola Ah, aquí tengo un secótico Con cara de pánico Vamos a buscar la llave Buscar la llave Coloque La llave, la llave ¿A dónde van? ¿A dónde van todos? Bueno, vamos, vamos, vamos Correle, corre ¡Aguas! ¡Ya salió el osito! Ya le va a estar dando Matarile a todos No, hombre Se me parece que no vamos a alcanzar A escapar, Guti No, a mí se me parece que no Bueno, pero cuando menos aquí Parece que se saben Dónde están las llaves y todo Porque están abriendo ¿A poco? Las puertas Sí, de sopetón ¡Ah! Correle, correle, correle Que sí Correle, correle, correle Correle, correle ¡Eh, Santa Claus! ¿A dónde va Santa? Hay un Santa Claus Sí Sí, hay un niño Un bebecito Con forma de Santa Claus Correle, correle ¿A dónde van todos? Hola Correle, correle Hola, chiquita Hola, Guti ¿Por qué traes caras? ¿Por qué traes caras de asustado, Guti? Pues no más Porque me están persiguiendo unos ositos de peluche malébulos Ah, ok Bueno, estamos aguantando, chicos Estamos aguantando No estamos infectados ¿Aquí? Ah, mira Aquí me mataron Ah, mira A lo mejor van a abrir la puerta, Guti Se me hace que tenemos que campear la salida, Guti ¿Pero dónde está la salida? Acá, acá, acá Sígueme, sígueme Sí me reconocen No estoy de rosa Sí, sí, sí Te estoy viendo Aguas, escucho los pasos Escucho los pasos Escucho los pasos Ah, todavía no abren Todavía no abren, Guti Hay que lopear aquí ¿Qué falta? Ahí viene el osito Ahí viene el osito Ay, agachate, Guti ¿Pero no habrá ositos por aquí? No sé, no sé Y me salí Me salí aquí al jardín Yo también Ya voy detrás de ti Voy detrás de ti Vamos a esperarnos, Gutito Yo confío en los chicos En que van a encontrar Aquí me escondo Aquí me escondo En que van a encontrar las llaves, Guti Ay, no Chiquita Elena No te tengo miedo, Teddy Teddy del mal Me hubiera puesto un color camuflajeado Así, mira Ahí está la llave ¿Dónde? Aguas, chiquita ¡Ah! ¡Ah! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Me voy a casar, Coloqui! ¡Ah! 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 ¡No, Guti! ¡No, Guti! ¡Van a ir por ti! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡GOTI! ¡Corre, Guti! ¡Corre! ¡Vamos detrás de ti! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, aguanta! ¡Aguantaste, Guti! ¡Oye, pero eran muchos! ¡Namé! ¡Sí, eran muchos! ¡Llevan todos detrás de los huesitos de Gogo! ¡Oye, chiquita! ¡Pero aquí en este mapa siempre hay alguien que se esconde, eh! ¡Ah, ya! ¡Yeah, yeah! ¡Bueno, otro último intento, chicos! ¡Si sale infección, pues ni modo, Guti! ¡Pues sí! ¡Ni modo, ay, filo, ay! ¡Yeah! ¡Otra vez, capítulo 1! ¡Tengo que irme ahora! ¡Diviértete! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡No me dejes! Estaré... Volveré pronto, hijita. ¡Ve y juega con ese osito de peluche! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Hay unos con cabecita de pinito de Navidad y todo! ¿A poco? ¡Guti! ¡Sí! Chicos, estamos en modo jugador. Ahora sí tenemos esperanza que vamos a poder escapar, Guti. ¡Sí! ¡No me puedo mover! ¡Sí, sí, sí! ¡Están todos... ¡El B! ¡Afuérdate, el B! ¡El B, el B! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí está el Teddy! ¡Sí! ¡Eh, un pino, un pino! ¡Guti! Tenemos que escapar ahora sí, Guti, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos que escapar. ¡Ahí sí! Y vamos detrás de todos los demás. ¡Tupi, tupi, 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 tupi. ¿Y qué osito es, Guti? No sé. Es un osito, Teddy. Bueno, lo vi color clarito. No sé si es el normal o no sé cuál Teddy. ¡No te tengo miedo, osito! ¿Dónde estás? Vamos a hacer el reto, ya que es jugador, de irnos acostados todo el rato. ¡Ay, no, Guti! Mira, pecho a tierra, mira, pecho a tierra. ¡Ah, mira, es el Teddy amarillo! ¿El Teddy amarillo? No lo veo. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, ay, ay! A ver, Guti, hay que ayudar, hay que ayudar, ¿qué hay que hacer? Ya no sé, ¿qué hay que hacer, chicos? Hay que dar vueltas, como loco. Hay que dar vueltas. Y eso distraerá al Teddy y no, 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 no sé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, anda campeando, anda campeando! Pero somos muchos, tiene que haber sacrificados por el equipo. ¿Puedo abrir esta puerta, chicos? ¡Eh, no pudo, Teddy! ¡No pudiste! ¡Ahí está, Guti! ¡Hola! Guti, ¿pero qué onda? ¿No encuentro nada? No, ni encontraré. Deja aquí no la música, chicos, porque está muy fuerte. Ahí está. Es que también los chicos, a lo mejor ya agarraron las cosas, chiquito. Sí, ahí la llevan, de hecho, mira, ahí va uno con una llave. Y ahí van todos, corriendo, mira. Mira, ahí va el Teddy, está el Teddy allá afuera en un patio. Correle, 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 sí que sí, correle, correle. ¿Estoy viendo de lejitos? No sé qué estoy haciendo en esta vida. ¡Ahí está afuera! ¡Corran! Oigan, ya, encuentren la salida, o sea, que tengo que hacer todo yo, ¿o qué? ¡Ay, ay! Es que mira, aquí hay alguien que tiene que poner un martillo o algo, porque la cabañita de afuera donde hay una llave roja, no la han abierto. Ah, y lo ya son... Oigan, no puede ser, Guti, son 50 jugadores, un Teddy y nadie puede abrir llaves. Es que alguien ha de haber agarrado eso y no lo quiere usar. ¿Tú crees que sea trollcillo, Guti? Sí, sí, sí. ¿A él será amigo del Teddy o nada más lo está haciendo a trolear? Ya veo, veo, Gris, aquí. ¿Y aquí qué? Oh, oh, ahí en el Teddy. ¿Aquí qué se ocupa? Eh, esta chica trae el... El gruench. Ah, bueno, ¿ese se necesita acá? ¿A poco? ¿Está FK? ¿Está FK? ¿Todos le están diciendo? No se mueve, chicos. Ahí se movió. ¡Muévate! No, no vamos a salir, Guti. No, no puede ser. ¿Pero por qué cierran y abren las puertas? Ah, y el Teddy mató a alguien. Ahí viene, eh. Ahí va el Teddy para esa parte, para ese lugar. Ahí va la chica con la cosa esa. ¿Ya cuándo? ¿Y dónde se activa eso, Guti? ¿Afuera, ahí en el patio? Ah, pero no está haciendo nada, chicos. Está FK. Está FK. Pero la puerta... Pero esas maderas, ¿con qué se quitan? ¿Con el ranch o con la...? No, Guti. Con un martillo, ¿no? O algo así. Oh, oh. A ver, vamos a la salida. ¿No va a estar abierta la salida? No, hombre, no creo. No, hombre, no. Córrele, córrele. Hombre, chicos. Córrele, córrele. Ah, aquí... Ah, no, aquí es un código. ¿Aquí qué va? Ah, al código, ¿no? Hay que ir a buscar el código. ¿Alguien debe de tener el martillo? Estamos corriendo. Todos van a la salida. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya traen la salida? Ok, ya. Falta el código. Falta el código, Guti. El código, el código. El código, código, código. Ya, ya. ¿Y dónde está la salida, chiquita? Ay, Guti, es que... No sé. Ay, Guti, no te acuerdas, Guti. Ay, Guti. Sí, ya te había dicho. No, no me acuerdo. ¿Dónde respawneamos, Guti? Ahí está la salida. Ah, con razón está campeando ahí. No, no está campeando nadie aquí. Y ahí está el Teddy en medio. Nada más está checando ahí quién... ¿Qué, qué te dije, qué te dije? No, está en otro lado, Teddy. Ahí está Guti. Hola. ¿Qué onda? Estás bien norteado, Guti. Hola. El código, 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 código. Queremos código, queremos código, queremos código, queremos código, código, chalín. Queremos escapar. Queremos escapar. Sí, 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 queremos escapar. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Sé que te lena, preciosita, ¿por qué estás llorando? Porque estoy pánico. Un código. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El código, el código. Ah, no. ¡Ah! No lo había visto. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Todos los cuerpos, Guti. Es que hay un poquito de tiempo, Guti. Ay, Dios. Nadie controla el código. Ay, al pinos le dieron matarile. ¿Y dónde está el pino? Diego, ¿dónde está el Teddy? Puede estar acá. Aquí hay alguien con... ¡El código! Con el código. La niña trae el código. Pero, pero que venga para acá. ¡El código! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el código! ¡Le pongan el código! ¡Ahí va la chica con el código! Ahí está. Está abierto, Guti. Está abierto. Va a campear, va a campear. Va a campear, Guti. ¡Guti! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué pasó? Se desapareció. Te escapaste por ahora. Ahora solo necesito encontrar mi camino a casa. Claro que sí. ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Go, go, go! Sí, chiquita. Bueno, chicos, nos metimos nomás, Guti, de puro cotorreo a ver cómo estaba. Pero estuvo padre, Guti, me gustó. ¡Te gustó! Sí, estuvo padre. Sí, a mí también me gustó, bebecita. Hubiera estado bien, la próxima vez jugamos, pero con todos los amigos. Sí, y es que es Teddy, chicos, 50 jugadores, edición Navidad. Entonces, por eso se me hizo padre, Guti. Sí, está bien padre. Además que no escogen el modo infección. Sí, bueno, hasta mañanita. Adiós, Guti, adiós a todos. Bye, bye. Nos vemos mucho. Bye, bye. Adiós. Bye. 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 Chau. 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 Chau.